Bueno Daniela, hablar sobre el balance final de lo que fue la reunión en el Ministerio de Seguridad Pública. A raíz de la reunión que se realizó y se llevó a cabo en la tarde de hoy, podemos decir que es una realidad que se mantiene el rol 6x6 y 3x3, ya que de parte del Ministerio de Seguridad Pública no existe de momento ninguna directriz en el cual vayan a realizar el cambio. Así mismo, se nos invitó para el próximo lunes a la una de la tarde, incorporarnos a unas mesas de diálogo articuladas, de las cuales vamos a estar ANEP como siempre representando a nuestros policías y seguir esta lucha que mantenemos desde la marcha histórica que se llevó donde había más de 3.000 policías en el 2017, que fue la que hizo garante que tengamos los roles de servicio establecidos el día de hoy. Así mismo se van a tocar los temas que ya se enviaron en un documento al Ministerio de Seguridad Pública donde exigimos los derechos que venimos peleando.